El doctor Julio Montenegro ¿Cuántos de los presos fueron excarcelados o liberados? De hecho hasta el momento no tenemos como un listado formal Nosotros pensábamos que iba a ser por parte del Estado una entrega oficial En este caso a la Iglesia Católica o a la gente que está participando en el diálogo Sin embargo esto no ha sido así ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo sacaron en microbuses del sistema penitenciario Y aparentemente llevaron a muchos de ellos a sus respectivos domicilios Sin embargo se desconoce si es bajo algún tipo de medida cautelar Que nosotros llamamos popularmente casa por cárcel O si es que se anularon en este caso los procesos Y como consecuencia de ellos se dejó en libertad No obstante lo que circula actualmente como información Es que se le dio una medida alterna Es decir, la conocida como casa por cárcel La que no procede Puesto que en estos casos lo que procede es anular todos y cada uno de los procesos Porque están viciados de nulidad Y lo que corresponde es dejarlos en libertad sin ninguna condicionante Porque dejarles medida cautelar Significa dejarlos pendientes de un proceso Doctor, ¿cuál es la situación de los defendidos Que han estado bajo su responsabilidad y del equipo de la CPDH? ¿Algunos de ellos están incluidos en esta nueva medida O están detenidos la mayoría? Bueno, de hecho ya tenemos un listado que le podemos avanzar No sé si te permite que le pueda leer los nombres de todos y cada uno de ellos Adelante, por favor Sí, ciudadanos puestos en libertad Defendidos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos Dentro de los que están condenados y que fueron dejados en libertad Erwin José Ramos Alemán Hendrik Alexander Gaitán Moreno Germán Antonio Martínez García Juan Bautista Guevara Carballo William Antonio Chávez Obalbarro Álvaro Fernández Sánchez López José Andrés Sosa Sotelo Eduardo Manuel Tijerino Edwin Alberto Juárez Aguirre José Ramón Montalbán Julio César Turuño Salazar Alexander Tomás Tellez Castro Ricardo José Matus Y Carlos Andrés Lubín Velázquez En cuanto a los que están en proceso actualmente son Cristóper Javier Castrillo Ramírez Dani Javier Chávez Salazar Onilo Josué Granado Yensi Efren Mayrena Mayrena Moisés Alfredo Leiva Chavarría José Lázaro García López Alejandro Antonio Puta y Banegas Ariel Santiago Calderón Narváez Ese es el listado de 22 personas entre condenados Y que están actualmente en proceso que fueron liberados De los que defiende la Comisión Permanente de Derecho Humano ¿Cuántos otros presos políticos están bajo su defensa Que no están siendo cubiertos por esta medida de excarcelación? La gente pregunta, primero, ¿cuántos salieron? Nadie sabe exactamente Oficialmente el gobierno echó a andar el rumor de que serían 100 Pareciera que incluso la cifra es menor que el centenar Pero si los familiares de los presos políticos dicen que hay más de 777 detenidos Entre ellos algunos que no se sabe ni siquiera en qué cárcel están ¿Cuántos son los que quedan que no están cubiertos por esta medida? ¿Son la mayoría? Sí, de hecho una mayoría Porque estamos hablando que de 750 Que es el reporte que el otro tenemos en el momento O 777 Estamos hablando que de eso son aproximadamente 400 Que están por la vía judicializada Los 300 y tantos que están detenidos Y que no se les ha abierto causa Debieron haber sido liberados de entradita Porque no procede una medida restrictiva a su libertad ambulatoria Si no hay proceso encuadrado contra ellos Ahora, de los 400 casos Que actualmente se conoce Están siendo judicializados De eso nosotros llevamos Aproximadamente 200 Equivale al 50% de los casos De esos Aproximadamente 200 personas que representamos Estamos hablando que apenas 22 Han sido puestas en libertad Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos Tenemos la postura De que todos los procesos De manera absoluta Deben ser anulados Y lo que corresponde Dejarlos en libertad Sin ninguna medida cautelar Esa sería una decisión jurídica O una decisión política Le corresponde tomarla Al presidente Ortega A la Corte Suprema de Justicia Conociendo que El origen de todo Este encarcelamiento Y esta represión y persecución Es de carácter político Sí, de hecho Desde el plano jurídico Es estrictamente jurídico Deben anularse Porque jurídicamente No tienen causal Para que sean tenidos como tales Desde los actos de investigación Detenciones ilegales Por civiles armados Detenciones ilegales Por no presentación adecuada Dentro del término De las 48 horas Por violación al debido proceso Por ser juzgado Por el juez Que no es natural De su circuncripción Por haber anomalía Dentro de lo que fue El proceso contradictorio De juicio oral y público Por ejemplo El caso de Medardo Mairena Con los testigos Que leían en una pantalla gigante Y que llegaron testigos Que incluso fueron los mismos Que golpearon este caso Medardo Mairena Por esa razón Todos y cada uno De estos procesos Deben ser anulados No corresponde Una medida distinta Y eso es de estricta ley Ese es un tema Que seguramente Sobre el que tendrán Que pronunciarse Los negociadores De la alianza cívica Que están Negociando En primer lugar Las reglas De la negociación De la mediación Y de los garantes Internacionales En este proceso De diálogo Pero las personas Que ya han sido Excarceladas Y la gente pregunta Vamos a ver A Alex Banega Marchando en las calles Ejerciendo su derecho De libertad A Carlos Valle A algunos otros Dentro de esa Veintena De personas Que han sido Liberadas O lo van a volver A reprimir Y lo van a volver A echar presos Porque hoy Entiendo que incluso Los juicios políticos Continuaron Contra algunos De los otros detenidos Bueno En el caso Personal Desde el viernes pasado Se me han suspendido Tres audiencias La de Edén Carcache Donde hay seis procesados La de don Lener Fonseca Y la de don Freddy Navas Que hay dos procesados Solo ahí teníamos Nueve procesados Que fueron suspensas Este El día martes Fueron suspendidos Otros cuatro casos Y este Hasta el momento El día de hoy Tengo entendido Que uno de nuestros casos Que tiene que ver Este con procesados De índole política Por criminalización De la protesta De igual manera Fue suspendido Es decir Este En nuestro caso Si han sido suspendidos Estos procesos Tenemos aproximadamente Entre 16 y 20 personas Que no se le ha hecho Proceso desde el viernes pasado Y estimamos Y estamos a la espera De que efectivamente Estas personas Sean dejadas en libertad Porque consideramos E insistimos En que estos procesos Que comenzaron Por criminalización De la protesta Deben ser declarados Nulos Porque La constitución política En su artículo 52 53 54 46 Entre otros De la carta magna Establece Que es un derecho Que tienen los ciudadanos Pues a la protesta cívica No hay razón De ser De que haya procesos Incluso Menos En el caso De don Miguel Mora Y Lucía Pineda Que estamos pendientes Pues en cuanto A la posible salida Que ellos tengan En el transcurso Del día de hoy Gracias al doctor Montenegro Estaremos pendientes De la Excarcelación Liberación Total Y también De la anulación De todos estos Juicios políticos Para que los más De 700 presos Que han estado En las cárceles No solamente Recuperen su libertad Sino que recuperen El derecho A seguir luchando A seguir marchando Y a seguir Reclamando Las reformas Políticas Que el país Necesita Para que se Produzcan Elecciones Anticipadas Un cambio Y la salida Del poder De la dictadura Ortega Murillo